En unas recientes declaraciones, el jugador portugués Otavio ha expresado su profunda admiración por su compatriota Cristiano Ronaldo. Otavio señaló no solo la excelencia futbolística de Ronaldo, sino también su vasto conocimiento en diversas áreas. Cristiano tiene un curso de formación en todo. Hablas con él y él lo sabe todo. No es solo que es uno de los mejores jugadores del mundo, sino que tiene mucho conocimiento e investigación en otras áreas de las que no tenemos ni idea, comentó Otavio. Estos elogios refuerzan la imagen de Cristiano Ronaldo como una figura influyente y multifacética tanto dentro como fuera del campo. Joao Félix está decidido a dejar el Atlético de Madrid, pero necesita que un club cumpla con las exigencias económicas del club rojiblanco. El Aston Villa ha decidido retirarse de la puja debido al alto costo, mientras que el Benfica ha reactivado las negociaciones para tratar de conseguir su regreso. El jugador, que se marchó al Atlético en 2019 por 120 millones, no cuenta para el entrenador Diego Pablo Simeone y busca una salida. El presidente del Benfica, Rui Costa, está ansioso por lograr el regreso de Félix al club. Un nuevo programa informático será utilizado por la UEFA para determinar los emparejamientos de la Champions League, debido a los cambios en el formato de la competición que habrían requerido un número excesivo de bolas para el sorteo. El sorteo, programado para el 29 de agosto en Monte Carlo, combinará un método manual con bolas físicas y asignaciones aleatorias realizadas por software. Cada equipo conocerá a sus ocho rivales y su respectivo calendario de encuentros, garantizando un proceso completamente aleatorio, sin posibilidad de errores. Además, además, se mantendrán restricciones que impiden enfrentar a equipos del mismo país en esta fase inicial. James Rodríguez podría ser el nuevo fichaje del Rayo Vallecano, que busca una estrella para conmemorar su centenario, tras una destacada actuación en la Copa América, donde anotó un gol y proporcionó seis asistencias. El colombiano ha atraído el interés de varios clubes, incluidos Lazio y Celta de Vigo. Sin embargo, el Rayo no se desanima ante la competencia, aunque la negociación enfrenta desafíos económicos debido al aumento en el valor de Rodríguez tras su éxito en el torneo, su regreso a la Liga Española sería significativo, ya que no juega en ella desde su salida del Real Madrid hace cuatro años, donde acumuló 29 goles. Rafinha, el futbolista brasileño, ha reafirmado su compromiso con el FC Barcelona en respuesta a rumores de interés por parte de la Saudi Pro League. Según el experto en fichajes Fabricio Romano, intermediarios sauditas se han acercado a Rafinha para explorar un posible fichaje, pero el jugador ha dejado claro que su prioridad es permanecer en el club catalán, lo que fortalece la lealtad entre él y la afición blaugrana. El jugador sigue enfocado en el Barcelona y en la gira actual antes de iniciar la nueva temporada en la Liga Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!